bienvenidos un vídeo más con polo ambrosio y vamos en la ruta de progreso guastatoya hacia el coban pues ya les he grabado dos o tres vídeos ya no sé cuántos vídeos pero vamos a grabar de otros nuevamente y ahorita pues estamos empezando el día está temprano y ahorita casi la mayoría de gente va a trabajar mientras va para el trabajo y ahorita lo que está fluyendo más es el transporte pesado y ahí que venía un trailer lleno de trozos de trozos que le llaman el árbol ya que ellos se tienen permiso de donde llevan dos trozos así pero a veces hay una gente humilde que quiere llevar sus tercios de leña para cocinar su frijolito que sea y a ellos se lo llevan preso ya ustedes saben cómo es guatemala que guatemala puede estar de besa ahorita aquí pues vamos bajando esta pendiente para abajo pues lo que es de cruce de sanarate para abajo es pura pendiente casi pero ahorita ya casi vamos a llegar a lo que es al rancho más conocido así y pues vamos a hacer un desvío lo que es hacia Cobán yo me imagino que hace tres caritos he quedado ya como hablamos que andamos en ruta no sabemos cómo quedaremos así y vamos a quedar descompuestos o qué pero solo dios con nosotros para que se lo llevan jalando y ahorita solo puro transporte pesado lo hemos encontrado en este camino no sé si se va a ver bien pero porque eso me queda de mero enfrente me queda bien empañado y se cortó la calle acá cuentan algunos que en el tiempo eran polvazones ahora medio gracias a dios pues gracias a estos presidentes mañosos que hemos tenido pues han compuesto en que sea algo la mitad componen y la mitad se le echan a la bolsa que viene entonces de Caracolita y el retorno y así pues ya casi unieron esta calle con la que viene ya de esa capa este desvío aquí hace unos días que yo vine estaban componiendo no estaba así tampoco poco a poco van componiendo todas estas calles ya que es un beneficio para todo el mundo tanto como para el transporte y para las personas que pasamos acá no pasamos seguido pero es necesario que las calles estén bien arregladas porque para eso también pagamos impuestos o sea que el combustible como está de caro ahorita y eso pues a nosotros nos golpea el bolsillo también ya que para andar en esto se gasta de todas maneras es algo que le gusta a uno pues lo hace sea como sea también gracias a ustedes también que están pendientes de de lo que hacemos y vamos siempre para adelante ya que hoy por la mañana también amaneció bastante nublado y las montañas aún tienen nublina y el cordero x x x x ¡Gracias! ya estamos llegando acá al cruce para que van a 140 kilómetros hasta la Ángeles que están viendo yo antes no me fijaba en los kilómetros pero hoy si es necesario uno mirar todos los rótulos ahí está el retorno para Guastatoya porque eso sirve bastante andar por los kilómetros la pizza a pizza llega a un kilómetro ahí es cansadero para los trailers o para carros también ya para que yo dormilone ya hablamos ya casi llegamos al puente que les decía que es un puente nuevo que ha salido bastante en las redes sociales es como me doy más despacio para poder tomarle ahí está es un puente que bueno me voy a me voy a pasquearme aquí a la orilla vamos a ver no hay mucho peligro pero la verdad es un puente que llama bastante la atención luego me bajé acá para poder tomarle este video está bastante pesado los que están corriendo la salta ahorita son trailers pero no más voy a que paguen los trailers y me paso para allá cuando me dejan pasar hay muchos trajes carros ahorita pero de todas maneras les voy a tomar los tomos de acá de este lado no sé si serán tubos o que serán los que los tienen los tenidos de ahí pero acá pasa lo que es no quería subir el drum pero a lo mejor hoy lo voy a dar así porque aquí se puede caminar yo sí tenía el deseo de poder grabarlo así verdad y se me concedió miren que estructura más buena le pusieron creo que vale la pena si entienden no menos creo que unos 600 o 700 metros o más no sabré decirle verdad pero si está bastante grande y como les repito pues también lo han sacado en TikTok en Facebook en Youtube si no lo he visto pero ahí como les repito por el cielo ahí va la burra lo bonito de estos lugares es que las montañas que están esos padrones que botaron con toda la máquina esto es lo bueno que tiene cuneta lo derechito de los carrillos gracias a Dios pero Guatemala va superando poco a poco como hablamos miren así el puente de San Francisco el de Los Ángeles miren lo que es la ley ya de este lado ya no tienen ya que esas cosas que tienen ahí es normal pero no que les valeo las tomas acá esta es la ruta que va para la capital ya se me ha ido les hacemos las últimas tomas de acá de este puente espero que les haya gustado así pues desde acá de Progreso o de Estatoya cruce hacia Cobán o a Puerto Barrios les decimos muchas gracias que también hay una metro plaza un alto campero hasta aquí hasta aquí llegó lo bonito de la calle ya por aquí pues está bien pero no está igual como donde venían así que muchas gracias eso es amigo Polo Ambrosio hasta la próxima y en la izquierda vamos a entrar para Cobán gracias viejo con la escalón y en la izquierda Gracias por ver el video.